Hola que tal, bienvenidos a este tutorial en donde vamos a ver como reportar las pruebas de antígeno en la parte superior izquierda vamos a ver el menú de hamburguesa, vamos a darle click y nos vamos a capturar antígeno nos va a desplegar la siguiente pantalla y en el campo de número de solicitud vamos a escribir el número de solicitud a la cual le vayamos a capturar el resultado de antígeno aquí nos va a aparecer el nombre de la unidad, el periodo, la fecha de captura, el paciente, el sexo, la edad, fecha de nacimiento voy a desplazarme hacia abajo, el CURP y un campo para resultado antígeno los campos que están marcados como en grisecito con sombra son solamente para referencia, no se pueden editar es solamente para comprobar que se trata del paciente al que corresponde al folio del número de servicio ok, listo, aquí simplemente un resultado antígeno en la parte de abajo y al darle click aparece positivo, negativo o inválido, supongamos que le ponemos positivo y simplemente le damos guardar en el botón verde y listo es todo lo que tenemos que hacer y de esta manera se captura el resultado de antígeno muchas gracias, cualquier duda estamos a sus órdenes